Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales, bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió un resumen, una reacción de esta rutina de entrenamiento que hicieron Mike y nuestro amigo Phil Heath, de brazos, y también un seminario que hicieron los dos, les digo lo siguiente, en el seminario prácticamente, me imagino que las personas que atendieron ese seminario se les notificó de qué temas o tópicos iba a haber allí en ese seminario, y lo que fue ello, interesante, porque allí se centró más que todo Phil en comentar todo lo que ha sido su carrera y cómo ha podido él sobrellevar esa derrota, ese tercer lugar, que no es fácil amigos, porque si ustedes se ponen a sacar cuenta después de el 2011 Phil no perdió ninguna competencia hasta el 2018, pero lo que yo no termino de entender y es lo siguiente algo que hay que analizar él comenta que a pesar de todo tuvo un tercer lugar COVID dos cirugías estar ausente de las tarimas desde el 2018 él dice que no está mal pero qué es lo que sucede aquí amigos si nosotros analizamos esas palabras sigue creando una expectativa de algo no está mal crear la expectativa pero tenemos que entender todo lo que aquí esto encierra porque les explico lo siguiente según él eso le da a él una mirada hacia el 2021 en adelante de esos errores que él cometió o esa allí o ese tercer lugar poder aprender de esa situación para más adelante tener mejor estructurado todo lo que se vaya a hacer si él sabía imagínense amigos que él tuvo comentando en el seminario que tenía que entrenar en el gimnasio por cuestiones de regulación del COVID dejar el vehículo lejísimo del gimnasio e irse caminando entrar escondido al gimnasio y entrenar con las luces apagadas él dice que bueno eso tampoco era una cosa allí la cual pudiese restarle a él resultados porque a pesar de que estaba oscuro él entendía que no era las luces verse un espejo sino usar lo que era su conexión muscular pero si él allí hubiese sido un poquito más honesto con su fanaticada hubiese dicho voy a volver voy a competir y voy a tratar de dar lo mejor de mí para ver si logro recuperar el título pero él no dijo eso dio la seguridad de que iba a ser porque él era una persona que era peligrosa a la hora de estar sobre la tarima y lo iba a demostrar en ella amigos les digo lo siguiente cuando se hizo la rueda de prensa a él le preguntaron por Brandon Corey Brandon Corey es una persona que posiblemente no tenga uno de los mejores físicos para algunos aunque lo tiene amigos lo que sucede es que recuerden que el desarrollo de sus piernas no acorde con la parte superior pero por algo ganó un Mister Olimpia por algo quedó de segundo lugar adelante de Phil Heath algo allí tiene aunque no nos agrade a algunos de nosotros ahora fíjense lo siguiente le preguntaron en la rueda de prensa por Brandon Corey y que respondió él dijo unas groserías amigos y dijo que no le importaba yo no voy a repetir la grosería él no le importaba a nadie lo que quería era su título de vuelta y lo iba a conseguir y no lo consiguió cuando recuerdo la situación de la rueda de prensa yo dije no bueno este hombre va a ganar porque estaba tan seguro y dio a demostrar ello en la rueda de prensa que de seguro iba a mostrar un físico que nunca nosotros antes habíamos visto y bueno lamentablemente fue la peor forma física de Phil en toda su carrera ahora hablando de lo que fue la rutina de entrenamiento de brazos ellos estaban haciendo allí la rutina y a la misma vez diciendo o explicando cuáles eran los tips adecuados a la hora de entrenar brazos pero Phil lo dijo no solo para entrenar brazos la conexión muscular cosa que muchos de nosotros no ponemos en práctica y es cierto porque a veces el mismo ego de querer levantar más peso no importa qué tipo de ejercicio estemos usando nos lleva a nosotros a perder lo que es la tensión constante del movimiento por explicarles algo él está haciendo bíceps allí con mancuerna y él estaba diciendo que la mayoría de las personas tienen como maña porque él lo ve balancearse para allí poder levantar el peso y es cosa que no se debe hacer y es cierto lo que pasa amigos a pesar de que hay personas que le funciona de otra manera le está funcionando pero el mayor denominador cuando estamos hablando a la hora de entrenar y buscar resultados hacen los ejercicios de una manera inadecuada donde no está consiguiendo lo que desea no es levantar el peso amigos tengan en cuenta esto y es cierto lo que dice Phil porque qué es lo que sucede también hay otro problema y bien grave aquí Phil usa farmacología entonces cuando él está dando un consejo hay radicales que dicen bueno él usa farmacología yo no voy a escucharlo porque nada tengo que aprender de él eso que él está diciendo ahí funciona en él miren como está observando a Mike y él está explicando allí que no importa el peso que él esté levantando él se está manteniendo con la espalda recta sin balancearse y cuando sube porque esa es una de las cosas que muchos no sabemos cuando se está haciendo bíceps vamos a hablar de lo que él está entrenando allí bíceps cuando usted arranca la mancuerna desde abajo no hay tensión constante en el movimiento hasta que uno comienza a elevar la mancuerna más o menos a una distancia pudiésemos decir en dedos de lo que es los cuádriceps unos ocho dedos cuando usted separa la mancuerna unos ocho dedos de su cuádriceps que es lo que sucede allí es donde comienza a haber tensión evidentemente cuando usted estira ya se pierde la tensión porque está allí con los brazos estirados y usted puede tener esa mancuerna todo el día lo único que se va a cansar ahí es el agarre pero no los bíceps ahora cuando usted sube también se pierde la tensión ya al pasar observen esto aquí con la cámara ya al pasar usted va levantando el punto máximo es cuando la tensión es cuando usted tiene los antebrazos paralelo al piso pero ya después cuando se va pasando hacia aquí arriba se va perdiendo la tensión por eso que nosotros tenemos que tratar de usar la conexión muscular para ir flexionando allí en todo momento el bíceps para no perder esa tensión eso es lo que ellos estaban explicando allí pero como dije hay dos principios que las personas se les pasa por alto no importa qué tipo de rutina de entrenamiento usted tenga no importa si usted es natural o no el principio de allí carga progresiva y el principio de la tensión constante en el movimiento son dos cosas que siempre tienen que ir allí con nosotros la tensión constante del movimiento nos ayuda a tener una mejor conexión muscular cuando estamos entrenando y la carga progresiva nos invita a nosotros a poder no dejar que el cuerpo se acostumbre a sólo levantar allí un peso por muchos años sin avanzar ni siquiera un poquito en el peso ni siquiera avanzar en lo que es el rango de descanso entre una serie y otra cuando digo esto es que si usted amigos levanta 35 libras en bíceps como lo está haciendo Phil allí por 10 años consecutivos tardándose aproximadamente todo el tiempo una hora para hacer bíceps qué creen ustedes que pueda ocurrir en 10 años al principio usted va a tener un allí avance pero después no lo va a tener porque usted está allí llevando a su cuerpo a hacer lo mismo y si usted se acostumbra a hacer lo mismo su cuerpo también se va a ver igual ahora el seminario volviendo a ello podemos entender que Phil está en una etapa donde posiblemente vuelva posiblemente no pero él lo dijo claro es su vida privada a veces él no habla mucho de ello en las redes sociales lo tiene como principio desde hace muchos años y posiblemente bueno amigos si no compita no va a tener como caigrín a la expectativa todos los años pensando que el hombre va a volver van a pasar los años y van a pasar los años y de pronto más nunca vuelva así que prepárense se despide como siempre roberos peales con la señal de costumbre paz y amor y a a a a a a a ¡Gracias!